Joystick Tungstick Caps. Accesorios de controlador. Go mini molto utili li sto continuando ad utilizzare, sono davvero comodo e peccato che non sono compatibile con il controller, non sono solo utilizzabile con il controller PS4 ma, questo non importa il prezzo con acento grave molto baso per soli 10 euro potete portar via casa questi Go mini LGBT secondo me si devo non assolutamente acquistare. Rigso Refrigeración para PS4 con dos ventiladores Buscaba una base con ventilador que no fuera ruidosa, no se calentase, y permitiera cargar los dos mandos de la PS4 sin demasiada parafernalia de cableado. La caja es muy recogida, viene la base bien empaquetada y ya al sacarla se ve un diseño cuidado, y un toque gamer en sus letras blancas con una tipografía agresiva. Efectivamente es fina, y ligera, cuenta con dos ventiladores bastante grandes, y dos bases de carga micro USB para sendos manos coma punto la base obtiene su alimentación de pequeño cable USB que se puede alojar en un compartimento de la misma si no se usa. La energía que obtiene es suficiente para los ventiladores, y para cargar los mandos incluso en reposo. No he notado ruido casi y la temperatura ha mejorado, ahora el ventilador de la propia consola salta menos y va más desahogado, sobre todo porque nuestra PS4 está en una estantería bajo un cupitre y ahí tenía poco tránsito de aire. Estoy contento con la compra, sobre todo. Pack Assassin's Creed Odyssey más auriculares Producto perfecto ya que por este precio me lleve los auriculares más juego de Assassin's Odyssey. Los auriculares oficiales de PlayStation se escuchan muy bien, nada que envidiar a auriculares de 100 euros o más. Se pueden mutear y graduar el volumen con un controlador que trae en el cable. Se conectan directamente al mando con una toma de jack. Amazon Basics Estación de carga y expositor Pues pensaba que no iba a ser gran cosa pero estoy encantado. Los materiales pueden parecer endebles pero cumple perfectamente su cometido. La base es estable y no se mueve nada. Lleva tres luces que te indican la carga de los mandos que tengas conectados cosa que me parece muy útil. Las gafas se quedan fijas y no se mueven para nada. A mi se me fue el problema de tener todo por ahí tirado sin organizar y en muy poco espacio. Estoy muy contento con la compra. Lo recomiendo 100% punto el servicio de Amazon genial como siempre. My D-Deal 3 par de tapas luminosas. Estaba buscando unas tapas para mi F710 y como nadie parecía fabricar unas que valieran. Decidí probar estas por su buena puntuación y una vez puestas parece que harán su función. Me ha costado bastante ponerlas porque parecen un poco pequeñas pero una vez conseguido. Se sujetan bastante bien y da la sensación de que hay que hacer mucha fuerza para sacarlas sin querer. Adjunto fotos donde se ve como quedan. El tacto es bueno. CSL-2 metros cable HDMI Ultra En mi caso me decanté por comprar el cable de 10 metros ya que tengo un ordenador bastante alejado de un televisor 1080p y quería hacer una instalación duradera y que me permitiera en un futuro cuando me pase al 4K disfrutar de la máxima calidad de imagen sin tener que volver a hacer de nuevo la instalación, pasar el cable, etc. Después de dos años de uso diario no puedo estar más contento. He desconectado una y mil veces el cable HDMI de la toma de la tele para conectar otros aparatos. Girado el cable, torsionado y resiste como un campeón. Sin problemas de conectividad, lo que deseas de un cable de este tipo. Sin duda una auténtica sorpresa, ya que he comprado otros productos de esta marca, CSL, y todos me han acabado fallando con el tiempo. Compra recomendada. ¡Gracias!